Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de... y super super haul de Shein. Así que si no te quieres perder toda la ropa de nueva temporada para... o sea, lo que es la colección ya de lleno de primavera, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, lo primero de todo, comentaros que ya lo he dicho varias veces, pero es que yo estoy encantada con este sistema. Es Letyshop, es una extensión tanto para el ordenador como una aplicación de móvil y tú a través de ella pues te metes, haces tus compritas en Shein, tienen un 5% de cashback, es decir, que es un sistema que te va devolviendo dinero. De lo que tú compras, de lo que tú gastas, pues te devuelven un tanto por ciento. Hay más de 2.000 tiendas afiliadas con ellos, como yo que sé, tiendas como de Inditex, del Corte Inglés, vuelos de viajes de avión, vuelos de avión... Hay infinidad de páginas que están asociadas a esta extensión de Letyshop y te devuelven pues eso, un tanto por ciento dependiendo de cada marca o de cada tienda afiliada tienen su tanto por ciento. Y a mí me está yendo muy bien, os voy a dejar con el clip de... Ahora de cómo hago yo las compritas, creo que la que os voy a dejar el clip es de la última compra que hice en AliExpress, que por cierto, próximamente tendremos un haul de AliExpress de todas las cositas que pedí y os voy a dejar porque una imagen vale más que mil palabras y así os dais cuenta de cómo funciona. Y dos cositas que tengo que deciros de Letyshop y es una, pues dos noticias así de novedad que han sacado y una es que se puede comprar en AliExpress, como yo he hecho estas compritas, en AliExpress Plaza, que hacen todos los envíos desde España, no vienen desde China, sino como tienen su sede aquí en España, pues vienen a través, o sea, vienen desde España. Y número dos, para las chicas que me veáis desde México, pues que está disponible Amazon, o sea, el cashback a través de Amazon de México, para que las que seáis de México podáis comprar y también ahorraros este dinerito a través de Amazon. Así que esas son las dos noticias que tenía que daros de Letyshop. Y os voy a dejar con el clip de cómo funciona y comenzamos el haul. Y voy a hacer el pedido de AliExpress a ver cuánto nos ahorramos. Pues mira, la extensión la tengo aquí puesta, que es... ¿Y esto cómo lo descargas? O sea, tú buscas el Letyshop... Pues voy a dejar todos los enlaces para la descarga en la cajita de información, para que os descarguéis la aplicación o la extensión para el ordenador. Y que tenemos hasta un 5% de descuento, nos podemos ahorrar en la compra que tenemos. Tengo ya mi carro relleno y me voy a gastar 54,46. Vale, le vamos a dar a activar cashback. Veis, ya pone aquí, cashback activado, para que nos cuente el descuento que nos van a dar. Vale, me acaban de entrar los mensajes de Letyshop con el descuento que me han hecho por cada uno de los productos. 0,10. Pues en vez de 0,43 ya aparece 1,67. Que tenemos acumuladito. Pues bueno, chicas, dicho todo esto, que la verdad es que te ahorra un buen dinerito y está muy bien. Mi código de descuento para esta nueva temporada de Shein, lo dejo también por aquí abajito escrito. Es SHSP320. Y tenéis un 15% de descuento en todas las prenditas. Que ya de por sí está baratísima Shein, la tienda es baratísima. Pues tenéis un 15% extra, que está muy bien aprovecharlo. Así que os lo voy a dejar por aquí, linkeado abajito y aquí escrito en la pantalla, para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta. Y es válido del 15 de marzo al 25 de abril. Así que aprovechad estas fechas porque está genial. Y vamos a comenzar con el haul. Primero que me encuentro, vestidazo, vestidazo primaveral, espectacular. Yo los vestidos de Shein de verdad los recomiendo mil por mil, los que sean, porque es que quedan genial. La calidad es buenísima y yo, mira que he pedido vestidos ya desde que colaboro con ellos. No me ha defraudado ni uno, ni uno. Este que estáis viendo es en tono piel, que ya sabéis que yo soy una fanática de este tono, efecto piel desnuda en vestido. Me gusta muchísimo. Tiene los tirantes regulables, en plan así como de sujetador. Todo súper bien acabado con sus apliques de hierrecito. Luego la cremallera invisible y su click aquí para que no se te baje. El vestido es una monería, es cuello en escote en V. Y le baja este volantito tan espectacular y precioso por todo el vestidito. Y abajo acaba con una rajita pequeña para que se vea la pierna y no te cueste trabajar. Es tela bandage y está genial, queda súper bien. No sé si veréis todos los clips al final del vídeo o lo insertaré así poquito a poquito. Así que como lo veáis vais a ver que queda espectacular. Y no tengo nada que decir de este vestido. Bueno, yo me pedí la talla, en este creo que me pedí una talla más grande, una L, porque es que estaba agotado en todas las tallas y dije, aunque sea en una talla grande, si me queda grande pues lo estrecho. Y lo cogí en talla L. Pero yo me hubiese cogido una S o una M. Pero es talla L. Pero ahora veréis que no me queda grande, grande. Y al revés, te puedes mover más, estás más a gustito. Y ahora para el verano que no se quede tan, tan repegado, pues me gusta muchísimo. Y la tela es genial. Segundo vestidito que es una monada. Bueno, el tono ya lo estáis viendo. Es espectacular. Este es mi estilo bandal. Es para el verano, sueltecito. Este me pasó exactamente igual. Que no había talla, estaba agotado en todas las tallas. Me acaba de solar el teléfono. Y me cogí la talla L también. Me hubiese cogido la S o la M. Porque yo en estos vestidos me suelo coger esa talla. Pero lo mismo, me hace una arruguita, no me importa. Y ahora para el verano, que tampoco hace mucha calor y que no se quede tan pegado, tan pegado. También te lo puedes poner para salir una tardecita, tomarte un helado y no vas tan provocativa, tan rechupado. Entonces también me gusta muchísimo con unas sandalias. El rosa es un rosa precioso, rosa bebé. El escote es así, los de pico, los tirantitos. Por atrás la crimallerita es de metálica dorada, que le combina muy bien. Y la forma del vestido es así. Luego hace el bandage más aquí debajo del pecho, que ajusta bastante más. Tiene ese cinturoncito y se ve bastante ancho. Ahora me lo, para ser un vestido así pegado, pero ahora me lo habréis puesto, tampoco me queda tan mal. Y pues eso, espectacular, recomendable 100% y es monísimo, monísimo, monísimo. Así que este le doy, a estos vestidos le doy siempre un 100% porque es que son espectaculares. Me gustan mucho. Luego, vestidazo para las que tengáis una boda, un evento en la playa, precioso, en blanco. Es como muy, ahora lo vais a ver, muy de alfombra roja. Un vestido largo, blanco de lentejuela. Hoy he querido traer un poquito, pues eso, este también es la talla L porque no había otra talla. Y hoy he querido traer un poquito, para que veáis, le voy a dar la vuelta porque están las lentejuelas dadas la vuelta. Para que no se estropee. Quitaos, va a ser difícil de explicar, pero ahora lo habréis puesto que queda espectacular. La manga es así. A ver. La manga sí es verdad que es lo único que yo, en vez de hacerla anchita, le cogería una gomita o le haría un puño para que quede recogida en el brazo, que no quede ancha. Pero eso ya me gustó personal mío. Y el vestido es así, el corte muy griego. Las lentejuelas ya podéis apreciar que no son lentejuelas feas, ni que se vea, pues, cutre o chabacano. Se ve, son muy bonitas y muy elegantes. Luego, el escote es un tirantito así, en tirante, y la otra es la manga larga. Hace escote nube. Y luego, la zona de la cadera, que es lo que más me gusta, le cae este trocito de tela por aquí, que lo hace espectacular de bonito, justo ahí a la cadera, eso sería el bajo pecho, y justo a la cadera le cae ese, muy como si fuera corte romano, griego. Me gusta muchísimo porque es ese estilo. Y luego es largo, 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 trae esa apertura en la pierna hasta abajo. Y el vestido es largo, 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 largo. Es una joya de vestido, es espectacular y sienta increíblemente bien. Lo mismo, me lo vais a ver ahora puesto. Yo hubiese cogido, pues, un par de tallitas menos, pero como no había, pues, dije una L. Y a las muy malas, pues, se puede arreglar. Y os quería traer un poquito de todo. Siguiente prenda es un top, que este tengo que decir que me ha defraudado un poco, porque a la modelo, o será que yo tengo mucho pecho, no lo sé, a la modelo le quedaba, yo veía que el volante quedaba bastante largo, y con un pantalón alto de cintura, pues, se te veía justo a los dos deditos de piel, y quedaba espectacular. Aparte que pedí yo la talla L, porque dije, para que así el volante caiga, y me tape bien el pecho, aparte que es grandísimo, es que mira el top. O sea, si puedo poner en la foto de la modelo, lo pondré por aquí, para que veáis la diferencia. En la modelo le cae un volante así de largo, y este es que el volante pilla justo lo que pilla la banda. Bueno, es una banda de nido de abeja, ahora me lo habréis puesto, pero aparte que me queda grande, es que el volante es súper, súper pequeño. O sea, es que esto para mí sería una parte de arriba de bikini, no lo podría usar de otra cosa, la verdad. Si el volante hubiese sido, pues, en vez de lo que lleva de volante, el doble de largo, pues, con un pantaloncito, alto detalle, pues sí. Pero así es que parece, para salir a la calle, pues no, porque parece que vas con bikini. La verdad, esto para la playa, para la piscina, o algo así, para el chiringuito, pues sí, pero para otra cosa no. Así que esto es la prenda de todo el haul, que menos me ha gustado por eso, porque la talla no iba. Luego, he querido pedir dos conjuntitos de deporte, para las que, pues para dar mi opinión también, que veáis cómo queda la ropa de deporte, que siempre pido cosas muy arregladas, y en este haul he querido picotear de varios estilos, para traeros los máximos estilos que hay en Shein, para que tengáis una idea. Y este sí me he cogido la talla S, la más pequeña. El pantaloncito, bueno, la tela es bastante buena, no se trascalarea, es como elástica. En la pierna trae las listones estos negros, y es estilo legging, así hasta abajo, queda muy bonito puesto, ahora lo veréis puesto. Y la sudadera es rollo retro, que se lleva ahora tantísimo. Había en varios colores, creo que esto es marroncito, en azul marino, en negro, no en blanco. Había varios tonos, ¿vale? El hombro le caen así sus dos listitas, que hace el conjunto del pantalón. Luego trae cremallerita, toda la sudadera, la sudadera estilo vestido, con la manga cogida, el puñito, al final. Y la cremallera es metálica, y luego trae aquí sus dos cordoncitos, para que te los ajustes, y te marques la cintura, y hagas rollo, pues eso, que como vestidito, queda por debajo, te tapa el culito, y le haces tu nudito aquí en la cintura, y te marca muy bonito. Y ahora lo veréis puesto, pero de calidad, un 10 también, me ha sorprendido, y la verdad es que es bastante bonito. Y ahora para la primavera, que vas con chanditas finitos, te saca de muchos apuros. Este creo que es otro chanditas, sí. Un conjunto de chándal. También este tejido es diferente, el otro era más tejido de chándal, pero más de tela, más tirando a tela. Y este es más chándal, chándal de toda la vida, gordito. A ver, gordito, para primavera, pero que no se trasclarea, que es gordito, que tiene tela. Este es la talla S, también, los dos chándal la talla S, y vienen grandecitos, para que lo tengáis en cuenta. La cinturita de goma, y el pantalón recto, recto, recto. Y en la empuñadura del tobillo, lo mismo, con goma, para que no arrastre. Y quedan bastante bonitos. Y la parte de arriba, lo bueno de los conjuntos estos, es que un día que no tienes ganas de qué me pongo, qué me he visto, y quiero estar cómoda, te plantas tu conjuntito de arriba y de abajo, no tienes que pensar más nada, te pones tu pamba y a la calle, haces todo tu faena, la niña, el cole, el parque, las compras, lo que sea. La camiseta me gustó mucho, porque es muy primaveral ahora, y tiene un toque muy bonito. Y es que va cogida aquí, pero trae un hombro al aire, al descubierto, como así como... como a Versailles. Trae la parte de los hombros en blanco, y luego el resto del cuerpo en negro. Así que hace una combinación con el pantalón. Deciros que la manga es media manga, es por aquí. O sea, es un chándal ya finito, fresquito, para ahora, para la primavera. Y es lo que yo digo, que esto es que te lo pones con tus zapatillas, y es que te saca de todos los apuros, el día que quieras ir cómoda, y no tienes ganas ni de mirarte. Así que te lo plantas, y vas bien, y súper cómoda, como si fuese en pijama. Esto también ha sido un fail, porque lo vi en la modelo, y se veía que era como un vestido de camisa, o sea, es que se veía que era como de camisa, tela de camisa, un vestidito blanco, y lo que me ha llegado, es una tela bastante gordita, y yo diría que es más bien chaqueta. O sea, esto de vestido, yo por empezar soy muy alta, y no me lo puedo poner. Pero es que aparte, va como cruzado, que se te vería todo. Es decir, que es un plan como una chaqueta, no lo sé. Queda bonito, no es feo, es blanco, bastante gordito, que no se transparenta nada. Las mangas tienen el abullonamiento, que se sigue llevando un montón. Así, rollo, anchita, abullonada, y de abajo, pegadita. Trae su cinturoncito, para que te lo ajuste a la cintura, pero yo lo veo más como, para chaquetilla, como por encima, corta bien, o sea, corta bien todo. Chaqueta, pues eso, de las que te pones encima, con un toad ajustadito debajo, con su cinturón bien pillado, pero no es vestido. Evidentemente, vestido, y tela de, no sé si se aprecia en la cámara, pero tela de camisa no es. Es tela gordita, tela gordita, gordita. Está muy bien, porque la calidad es buena, pero que no es lo que yo me esperaba, que en la foto yo lo vi como si fuese una camisa, de tela de camisa, un vestidito, y no, me ha parecido más bien, para utilizarlo como chaqueta. Siguiente prenda. Esto es una chaquitita vaquera. Bueno, la blanca esta, os voy diciendo las tallas, para que os hagáis una idea. Es la talla S, y talla bastante grande. Las tallas en Shein siempre tallan bastante grandes, pediros siempre una menos de la que tengáis, más o menos. La chaquitilla es la talla M, la tenía que haber pedido en talla S, es preciosa, es, pues, de las que se llevan ahora muchísimo, no es una chaqueta básica, ¿por qué no? Trae las manguitas como rizaditas, que es la gracia que tiene la chaqueta. Es cortita, es crop top, y me parece monísima, trae las manguitas así, pues, no me atrevería a decir agullonadas, pero sí, no son mangas normales, son mangas que tiene, pues, un fruncido ahí que lo hace muy bonita, y luego es larguita, pero crop top. Que estas chaquetas son ideales para cuando vas con vestiditos de primavera, al ser cortita, y llevar el detallito así, como más arregladita, te queda bastante bien, no es gorda gorda de tiesa, o sea, un vaquero suavito, lo justo para la primavera, cuando vas con un vestidito, y te tienes que llevar una manguita, por si hace fresquito, así que genial. Siguiente prenda, la siguiente prenda, es un monito vaquero, que tenía muchas ganas de pedir, porque esto le sacó mucha utilidad en verano, creo que va súper cómoda, es un petito vaquero, el vaquero lo mismo, es bastante bueno, pero no es duro, duro, es blandito, y es de pantalón corto, tiene su rotito, quizás me quede un poco grande, y trae su vueltecita al final del pantalón. Es la talla M, pero me ha quedado grande, me tengo que pedir, me tengo que concienciar, que tengo que pedir, la talla S, porque es que mira, o sea, si lo quiero Versailles o Versailles, de que te quede bastante, bastante ancho, pero es que queda ancho además, me tenía que haber pedido la S, o la XS, pero bueno, es muy bonito, la calidad es buena, y ahora me lo veréis puesto, porque genial, con los retitos y todo, queda súper bonito, ahora lo veréis puesto. Y para ir terminando, son tres prendas que me gustan mucho, y que salen de mi zona de confort, es un conjuntito y una blusa, el conjuntito, la parte de arriba, es esta camiseta tan bonita, es de algodón básica normal, que pone Queen, y la talla M, no sé si se aprecia, pero es la talla M, es negra, básica, normal y corriente, y la cogí para unos vaqueros, que me he pedido, que salió totalmente de mi zona de confort, porque esos vaqueros, jamás me lo hubiese comprado, y jamás me lo hubiese puesto, porque no me veía con ellos, pero la verdad, es que me han gustado, ahora los veréis, y esta camiseta, la cogí para este pantalón, que la verdad es que no sé exactamente, cómo llamar el pantalón, porque ahora hay tantos estilos, que los eslochi, que los moon jean, que los, yo qué sé, yo qué sé, hay muchos estilos de vaqueros, y yo siempre me compro los mismos, pero son estos vaqueritos, como yo no sé cómo se llaman, por favor, las que sois más entendidas en moda, escribírmelo por abajo, qué tipo de pantalón es este, qué corte, porque yo la verdad, es que a tanto no llego, pero me han sorprendido, porque creía que me iban a hacer más gorda, más cadera, más culo, y me han gustado bastante, cómo quedan, he salido de la zona de confort, la cinturita es elástica, trae esos dos botoncitos, es un vaquero claro, y son anchos, con la pierna ancha, 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 y abajo trae, como para darle una vueltecita, y hacerlo así, pesqueros, con las combas, o las zapatillas, y entonces me pedí, como para hacer la combinación, la camiseta, con el pantalón este, que me parece súper mono, y por atrás, veis, trae la goma, y luego son súper anchos, así que ahora me los veréis puestos, la talla es la, los vaqueros, siempre me dan miedo, pedís vaqueros y cosas, en Shein, porque no me, digo, como no me estén bien, luego no se los puedo enseñar, ni puestos, porque la verdad es que no, y la talla, pues no tiene etiqueta, por ningún lado, pero vamos, que así está aquí, la M, la talla M, y estos si me han quedado, perfectos, vale, así que, ahora me lo habréis puesto, pero un look muy casual, que yo jamás me hubiera comprado, esto paquero, y lo he probado, y no quedan ni tan mal, vale, ahora los veréis, pero súper bien, y la joya de la corona, o sea, esto no me lo, no me lo he puesto hoy, para hacer el vídeo, porque lo tenía en el fondo de la caja, pero esto es lo que casi, que es lo que más me ha gustado de este haul, y es este top tan, precioso, bonito, romántico, elegante, súper bonito, o sea, es suave, es sedoso, en color, no es blanco, es como cremita, hace como, va cortado aquí, a palabra de honor, ahora lo habréis puesto, y las mangas así, las mangas son largas, de gasa, sueltecita, luego trae el top, forradito, y luego trae, ese volantito, que te cae por la barriga, más transparente, me parece que, las camisetas que dejan, los hombros, la clavícula, y esta parte al aire, pues eso, enseñándola, finísima, súper femenina, y súper bonito, y a este le doy, un once, me ha encantado, con unos vaqueritos, en verano, y tu bolso de, finito, me parece que va genial, además, cuando yo voy con estos escotes, en verano, me gusta despejarme el pelo, hacerme una coleta, lo que sea, y ponerme mi aro, grandecito, pues eso, lucis pendientes, o colocantitos, y me parece espectacular, este top, o blusita, o como lo llaméis, es precioso, hace como, la gasa, como unos topitos, de plumete, y así, precioso, 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 así que ahora me lo habréis puesto, y ya está chicas, que hasta aquí, el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que si os gusta este tipo de haul, déjame dedito arriba, apóyame, comparte el vídeo con tus amigas, que la ropa de Shein, merece mucho la pena, hay que fijarte un poquito bien, en las tallas, porque es verdad, que en algunas te puedes pedir una L, y en otras una XS, que es echarle un ratillo, sentarte, que yo también, me pego mi orilla, eligiendo la ropa bien, con las tallas, porque si no, es que todo te estaría grande o pequeño, pero, echarle un poquito de tiempo, de ganas, que mirar ropa, y esto, pues nos gusta a todos, que el código de descuento, del 15%, lo dejo por aquí abajito, y escrito en pantalla, que te puedes, pues ahorrar un 15%, que está muy bien, y si utilizas ya también, el 5% extra, del cashback, de Letyshop, pues ya, la repera un 20%, entre que la ropa es barata, y un 20% de descuento, ni en el mercadillo, así que chicas, lo he dicho, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo, que hay por aquí abajo, que vienen vídeos de moda, novedades de mercadona, de deli plus de maquillaje, de lo que queráis, escribirme en comentarios, que queréis ver próximos vídeos, que también, pues son ideitas para mí, así que, que ya me despido, que si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que le des dedito arriba, y que nos vemos en el siguiente vídeo, os quiero mucho, chao. Chau.